Feliz Navidad, mis hermanos, llegó el gran momento y ya estamos celebrando Pascuas Navideñas y solo pensar que de algo tan pequeñito como esto, hoy el mundo es salvo. ¿Qué tal? Ese es nuestro Señor Jesucristo, que a través de los actos más humildes, Él sabe marcar nuestro corazón, nuestra alma. Su amiga le saluda, Regina Zavala, y esto es Palabra Viva. Me acompaña mi queridísimo hermano José Luis. ¿Cómo está? Hermana Sandra Regina, un placer saludarle y poder compartir con ustedes y con todas aquellas personas que nos ven por las distintas plataformas de Suyapa Medios. Una bendición poder compartir en este tiempo de Navidad, de nacimiento, una Palabra Viva que viene de parte de Dios para todos y todas. Y es que el nacimiento de nuestro Rey es pura buena noticia, mis hermanos. Aquí estamos hablando de mucha alegría, de tamales y de todo lo bueno de Honduras. Así que vamos a comenzar este hermoso momento de Palabra Viva invocando la presencia de nuestro Señor, dándole gracias por sus maravillas, dándole gracias porque Él es bueno. Y te queremos decir, Señor Jesucristo, que tu nombre sea alabado, que tú seas el merecedor de toda gloria y honra, porque estamos aquí al encuentro de tu palabra, al encuentro de tu amor. Esa voz tuya que se hace resonar por todo el mundo, sabiendo que tú eres nuestro Salvador, sabiendo que un bebecito tan pequeñito se convirtió en el único y verdadero héroe de nuestras vidas. Queremos alabarte, queremos bendecirte por cada una de nuestras vidas. Este equipo te pertenece, Señor. Todo este equipo de personas de Palabra Viva te alaban, te bendicen, Padre Celestial, porque sabemos que no es casualidad de que estemos aquí. Te alabamos y te bendecimos por cada uno de nuestros amigos, amigas, que a lo largo de este año se han unido con cada uno de nosotros a compartir la palabra. Te alabamos por sus vidas, por sus logros. Te alabamos, Señor, porque tú has sido el que ha mantenido nuestra fe en pie. Te alabamos porque simplemente eres Dios. Nos quedamos contigo, Dios Todopoderoso, y te pedimos de todo corazón que nos permitas escuchar esta palabra que has preparado para cada uno de nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mis amigos, yo les dejo con mi hermano José Luis. Escuchemos atentamente. Gracias, hermana Sandra Regina. En este tiempo de Navidad, al tema de hoy le hemos titulado Navidad es Encuentro. Este tiempo de Navidad nos llama profundamente al agradecimiento verdaderamente, a alabar con oración y con salmos a nuestro Creador, a rendirle adoración solamente a Yahvé, nuestro Padre, a Jesús el Hijo y al Espíritu Santo que es promesa de Dios. Muchas personas que forman parte de sectas religiosas quieren hacer ver la Navidad como una fiesta pagana, hasta anticristiana. Y esto déjenme decirles que es una lástima, que es Navidad sinónimo de natividad, de nacimiento. Como cristianos católicos creemos en la tradición de la Iglesia y en la sana doctrina basada en la palabra de Dios, del magisterio de la Iglesia. Navidad es nacimiento, es sinónimo de natividad que celebramos cada 25 de diciembre con mucha fe, con mucha tradición, con mucha alegría y con mucho gozo. No podemos permitir que la situación que estamos viviendo como país, como mundo entero, nos quite esta dicha, esta felicidad, esta alegría. Recuerden, es Dios quien tiene el control. Y este tiempo de Navidad es un tiempo de encuentro, de encontrarnos con nosotros mismos primeramente, con nuestros seres queridos, con nuestros seres amados. Encontrarnos con Dios. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 11. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 11, que reza de la siguiente manera. Y escuche lo que dice el Evangelio según San Juan, perdón, según San Lucas, en el capítulo 2, versículo 11. Y tome nota, y grábelo en su corazón. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías y el Señor. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué palabras más maravillosas las que dice el evangelista Lucas. Hoy ha nacido en Belén para ustedes un Salvador, el Mesías, el Señor. Como lo podemos ver en esa imagen, en ese pesebre humilde y sencillo, ha nacido para cada una de nuestras vidas el Salvador del mundo. Como lo puso nuestra hermana Sandra Regina de entrada. Algo tan pequeño. Y déjeme decirle, mi hermana y mi hermano, amiga y amigo que está viendo este mensaje, esta transmisión en las distintas plataformas. Esos no son ídolos. Hay que tener bien claro lo que es idolatría. Por el amor de Cristo Jesús, ya estamos a un tiempo, a una edad, que debemos estar bien claros cuáles son los ídolos de nuestros tiempos. Estos son íconos, son imágenes que nos recuerdan ese nacimiento grande del Salvador del mundo. El Evangelio, según San Lucas, nos describe con claridad quién es el que acaba de nacer. Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo de María. Escuche bien, qué noticia más buena, qué noticia más buenísima es lo que necesitamos nosotros en este tiempo, en nuestra amada Honduras y en el mundo entero. Poder decirle a la gente que el que acaba de nacer es Jesús y Él quiere nacer en su vida, en su familia, en nuestro trabajo. Él quiere estar con nosotros. Esas son las buenas noticias que debemos transmitir. ¿Y por qué solo transmitimos negativismo, pesimismo, temor, miedo, angustia? Debemos ser hombres y mujeres que transmitimos buenas noticias y en este tiempo de Navidad le decimos que ha nacido el Salvador del mundo. En un pesebre sencillo. Y es lo que nosotros queremos en esta Navidad. Esta Navidad es encuentro. ¿Encuentro con quién? Encuéntrese con usted mismo. Con usted mismo. Usted es una persona valiosa ante los ojos de Dios. Ese que acaba de nacer, que ha nacido, trae paz a nuestros corazones. Esta buena noticia es que esta Navidad, que en este año 2020, nos ha nacido nuestro Salvador. Que este año, que ha sido un año de pandemia mundial, hoy le decimos a usted que el que ha nacido es Jesús, el Hijo de Dios. Que ha nacido el Emanuel, el Dios con nosotros. ¡Qué maravilloso! Lo dijo el profeta Isaías, el profeta del amor. Isaías capítulo 7, versículo 14. Y la Virgen dará a luz y tendrá un hijo varón y la pondrá por nombre Emanuel, el Dios con nosotros. Navidad es encuentro con Dios. Este tiempo de Navidad, ese encuentro con nuestras familias, de poder abrazarnos, de poder perdonarnos. La hermana Sandra Regina mencionó una palabra clave. La Pascua. ¿Qué es Pascua? Es paso del Señor. Y vamos a retroalimentar. Como iglesia celebramos la Pascua en Semana Santa, que es la fiesta más importante dentro de la iglesia católica, de la iglesia de Cristo. Y se celebra a lo máximo, porque Cristo verdaderamente ha resucitado. Es ese paso del Señor. El Señor hoy quiere, en este tiempo de Navidad, pasar por su hogar. Estar en su hogar, en su familia, estar con usted. El Señor, escuche bien lo que quiere hacer. Aparte de ser nuestro Salvador, quiere ser nuestro sanador. Señor, yo le decía ahorita en el Santísimo, antes de entrar a dar estos mensajes, Señor, dame palabras para poder decirle a esa gente que perdió todo por esos huracanes, que perdieron sus casas, sus bienes, perdieron hasta sus familias, porque mucha gente murió. Decirle que en esta Navidad, en este año 2020, Dios es quien tiene el control. Ha nacido el Salvador del mundo. Y este Salvador también quiere ser un sanador para su vida, para su corazón, para su alma. Sépalo, usted está en manos de Dios. Usted no depende de ningún gobierno, de ninguna persona. Usted depende de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, el que nos ha nacido en este tiempo de Navidad, en este año 2020, que ha sido un año de crisis a todos niveles. Esta Navidad es tiempo de encuentro. Es tiempo de acercarnos a Dios. Navidad es nacimiento. ¿Y nacimiento a qué? Al perdón, a la reconciliación, a dejar a un lado lo que nos hace daño y nos mantiene divididos. Escuche bien. Este tiempo es de aprovecharlo para poder estar en armonía y buscar la unidad, buscar la paz, una unidad auténtica y genuina, con amor fraterno. ¿Qué cosa más grande este tiempo de Navidad es tiempo de encuentro? ¿Que ha sido un año difícil? Lo ha sido. De repente muchos hogares van a pasar esa Navidad en la calle. Ahí es donde usted y yo debemos actuar. No podemos quedarnos de brazos caídos. Y como lo dice la misma palabra de Dios, lo que hace la derecha, que no lo sepa la izquierda. Nosotros no servimos al prójimo para andar tomándonos fotos y que nos publiquen. No. Somos hijas de Dios. Somos hijos de Dios. Y hacemos las cosas con el corazón. Para servir al Señor Jesús, al que acaba de nacer. Compartiendo con el más necesitado. Esa debe ser nuestra misión. Ábrale su corazón a Cristo en esta Navidad. Tenga ese encuentro personal con Él. Recuerde que usted es una persona valiosa. ¿Cuántas personas quieren quitarse la vida? Porque no aguantan, no soportan tanto problema, tanta angustia. Dios tiene el control. No pierda su fe. En este tiempo de Navidad, en este año 2020 que ha sido difícil, siga creyendo, siga orando, siga esperando en el Señor. Acérquele su corazón a Cristo. Ábrale su corazón a Cristo. Reciba, escuche bien, ese abrazote de Navidad de parte del Señor Jesús. Jesús, para su vida. Que Él viene, que Él viene a abrazarlo, viene a amarlo, viene a sanarlo. El que acaba de nacer en este tiempo de Navidad, que es tiempo de encuentro. ¿Y sabe por qué lo hace Él? Porque en Él hay vida. Y es una vida plena. Una vida de gozo. Una vida abundante. En todos los sentidos. Escuche bien. En el Señor hay vida plena. Y recuérdelo, que usted no está solo. Dios está con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por todas aquellas personas que en esta Navidad, que es tiempo de encuentro, de perdón y reconciliación, lo han perdido todos, Señor. A nosotros, danos esa fuerza, ese valor, los medios para poder compartir, para verdaderamente vivir que Cristo ha nacido, que Tú eres nuestro Señor y Salvador y que Tú vienes a sanar todas nuestras heridas, porque así lo dice el profeta Isaías. Por eso te damos gracias. Y todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Mis hermanos, nos hemos encontrado con el mero mero, con la verdadera fuente de energía, de paz, la verdadera fuente de amor. Con Cristo no nos debe faltar absolutamente nada y esta Navidad debe quedar marcada como la Navidad de la fe. Que no vaya a pasar solo como una Navidad más, que pase de verdad como un verdadero encuentro con el Señor. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo y le damos las gracias realmente por esta oportunidad, por este encuentro con Él a través de Palabra Viva. A lo largo del mundo seguro que son muchos los que pueden contar las grandezas del Señor y elevar una oración dándole la gloria a Él, porque Él se lo merece. Mi hermano José Luis, ha llegado el momento de despedirnos por hoy. Pues ya casi viene el fin de año también y pues no hay que dejar de darle gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios por su vida, mi hermano, y gracias por este mensaje. Así es, Sandra Regina, un placer. Y Dios es bueno, hay que ser agradecido con Él, porque Dios está con nosotros. Amén. Y de no ser por nuestra Virgencita María, Jesús no estaría aquí. Así que vamos a decir a una voz fuerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Mis hermanos, muchas gracias por estar con nosotros. Feliz Navidad nuevamente y hasta la próxima. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.